en el que un hombre asalta a otro automovilista sobre el canal de Miramontes en la delegación Coyoacán. En el video se ve como los dos hombres forcejean hasta que el conductor logra escapar. Luego de que se publicó el video, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México informó en Twitter que envió policías al lugar de los hechos para realizar un operativo y localizar al asaltante. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.